Buenas noches, bienvenidos. Son las 22 horas y estamos en vivo. Hubo un gran protagonista de la campaña que concluyó ayer en su primera vuelta hasta dos días antes. Era Jean Topic. Estaba segundo. La prueba más fácil es que resultaba el más atacado en los últimos siete días. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rezagó? ¿Hacia dónde va él? ¿Qué le va a decir a sus votantes? ¿Qué hará con el camino político que ha iniciado? ¿Su 14, 16 por ciento? ¿Qué destino tendrá? Son una serie de interrogantes que se precisa responder ahora para ver y atisbar lo que puede resultar la segunda vuelta? Y sobre todo, ¿cómo se define quien resultó ser un actor fundamental e inesperado de la campaña? Con Jean Topicfero, conversaremos entonces los próximos 60 minutos en vivo. Este es Vera Asumanela. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos. Sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con FEDA. A su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, me dice mi invitado, cuando yo no vengo con terno, tú estás con terno. Que ahorita ya era acondicionado. Estamos allá, que ahorita ya era acondicionado. Y cuando yo vengo sin terno, tú estás con terno. En fin. Por Facebook y YouTube nos pueden seguir en Vera Asumanela. En vivo. También por las dos mayores cableras del país. Por todas en general ya van a entender por qué. Extreme TV Cable por Vito TVO. ¿Qué pasa? Extreme TV Cable por Vito TVO, canal 15 o 709 si prefieren alta definición. DirecTV, canal 194, que es Manavisión. Canal 9, señal abierta en Manaví. Y aquí viene lo que les decía. En todas las cableras del país en general por RTU, porque está en DirecTV 117, CNT 12, TV Cable Extreme 69, Claro TV 30, Cable Unión 09. Esto por si ocurre alguna falla como antes ha pasado, tienen ustedes una gran cantidad de alternativas. en Radio E101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Te paso enormes gracias por el descomunal seguimiento que tuvimos ayer hasta las 11 y media de la noche. Valoro sobremanera el que hayan vencido el sueño para lograr un poco de claridad. En Manaví, Candela con K, 89.3 FM. Y en Río Bamba, La Bonita del Centro del País, 89.3 FM también. María Clara Triviño, buenas noches. Carlos, muy buenas noches para ti y para todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas también que nos acompañan esta noche. Comenzamos el programa revisando que en medio de la vorágine con que concluyó la campaña electoral y el bombardeo también de mensajes, de todo tipo de mensajes a través de las redes sociales, pocos recordarán que la campaña de Jean Topic la concluyó justamente enfrentando al líder por quien lo acusaban de ser un simpatizante. Rafael, sobre tu tweet, estamos de acuerdo en la primera oración. Hablas de asesino de barrio. Te recuerdo que en tu gobierno, las decenas de escándalos, asesinatos que existieron. General Gabela, Quinto Paz Niño, Fausto Valdivieso. Rafael, esos son nombres que no se borran. Rafael, tú hablas de abusador de familias. Recordamos el caso Jorge Glass, violador de una menor de edad. De cómo tu gobierno protegió al violador del principito. De tu padre, narcotraficante. Rafael, tú hablas de doble moral, compañerito. El nuevo Ecuador comienza mañana, Rafael. Y va a ser, y eso te lo garantizo, finalmente, un Ecuador sin ti. Bienvenido y buenas noches, Jan. Gracias por aceptar la invitación a una conversación indispensable por todo lo que acabo de anunciar. ¿Por qué recién a estas alturas se acuerda de que eso era Correa? No, a ver, justo lo hablamos. El día antes o ese día saqué un video diciendo todo lo que ya había dicho. Es más, en tu programa ya había dicho. Hay un fragmento del programa en ese video. Exacto. Que lo vamos a revisar más adelante. Pues estábamos en la parte final de la campaña, donde no había que ensuciar los mensajes respondiéndole a un delincuente profu. Sí, pero a ver, fue una semana, y tienes los números ahí. Una semana de ataques, dijeron de todo. Hasta ahorita acaba de ver que lanzaron en Twitter un tema de que tengo un certificado del Ministerio de Salud Pública donde tengo enajenación mental. Dijeron de todo. Y claro, lo lanzan, o sea, dos, tres días del silencio electoral y después quedé en nada. Entonces sí, tal vez ni siquiera estuvo bien, pero ya me llené. ¿Por qué tal vez ni siquiera estuvo bien? Si lo que dice ahí es verdad. Lo que a mi juicio estuvo es extemporáneo. Porque yo me prometí a mí mismo hacer una campaña muy limpia, muy transparente. Si eso no es sucio. Eso es lo que es decir no oportuno. En todo caso, no es el único caso. También saltó un tema de las cámaras. Correa también lo sacó, el tema de las cámaras. Dos días antes del silencio electoral. Carajo. No, no importa. Un año después de firmado el contrato, oh, mágicamente, sacan un tema de que algo de las cámaras no les cuadra. Es un informe que nadie ha visto, que a nosotros como proveedor no nos ha llegado el informe. Dos días antes del silencio electoral. Estamos lunes y hasta la fecha. Si es un crimen tan importante, ¿por qué hasta la fecha no hace una acudación? Primero, ya que trató el tema, luego vamos a volver al otro. Ahí se dicen dos cosas. Que ustedes entregaron X cantidad de miles de cámaras y las instalaron sin que les paguen un solo centavo. Y segundo, que lo que se llama analítica de las cámaras no funcionan. Ambas cosas son ciertas. Ustedes dieron una razón. Son ciertas. ¿Ustedes son tal institución de beneficencia que siguieron dando el servicio? A ver, primero, números claros. Suena campaña, claridad de conceptos. Primero, contratos son 15 mil cámaras. Donamos 3 mil más. Gratis. Tema uno. Eso nadie dice. Tema dos. ¿Por qué las donaron? ¿Les sobra la plata a ustedes? No, porque miércoles me importa el bendito a la bendita ciudad. Me importa el país. ¿Y usted cree que el resto cree eso? Estoy harto que roben. ¿Usted no cree que eso es parte de un negocio? Ah, yo hoy doy 3 mil y mañana me dan otro contrato. Ya no soy candidato, entonces ya puedo decir las cosas como sea. Hable con libertad, por supuesto, ahora sí. Ya me vale madre. A ver, uno quiere, estoy harto, estamos muy apasionados por el proyecto, muy enamorados por el proyecto. La tecnología es de punta. Carlos, no existe proyecto de seguridad electrónica de esa envergadura en América Latina. No hay. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el aporte de esas cámaras que hace? En una entrevista contigo lo dije, hace, ¿cuándo fue? Hace cuatro o cinco meses. ¿Cuándo hablamos de la montaña norte? No es, no es porque tú das un carro y que el piloto no lo sabe manejar que el carro no funciona. Ya más claro no lo puedo decir. Y fue lo que dije en esa entrevista hace cuatro o cinco meses. Lo que dije es no lo están usando. Ok. No es que la tecnología no funciona. ¿Por qué no lo estaban usando? Y si me saca, Zen, que vengan personas que no saben nada de tecnología, peor de inteligencia artificial, a venir y decir que no funcionan. Quiero que venga pues este señor a hablar lo que es una red neuronal convolucional. ¿Cómo funciona? Era muy fácil. Entonces hay que hacer una explicación técnica en vez de perder la cabeza. Pero yo no perdí la cabeza. Yo ni siquiera hablé del tema. Yo lo dejé pasar. La otra parte que le pregunté. Repito, pero lo que miren. ¿Cómo dan ustedes un servicio sin que les paguen? Porque tienes que hacerlo. ¿Quién dice que tiene que hacerlo? Usted es la única empresa que hace eso. Tú no puedes privar al Estado de un derecho básico. Es como yo no le puedo cortar el internet a una, al MinEDUC, por ejemplo. El juicio me cae a mí. Es como lo que tú mencionaste, el caso de la comida a las cárceles. Tú no puedes dejar de dar el servicio. Por más que no te paguen, tienes que hacerlo. Es tu obligación. No solo tu obligación jurídica, yo diría incluso tu obligación moral. ¿Sabe que eso en vez de generar comprensión, gratitud y solidaridad, genera sospecha? Oye, ¿qué tienen los topis que se dan el lujo de hacer esto? ¿Sabe con qué lo voy a comparar y no se ofenda? ¿Con qué Norero tuvo contratos con el municipio de Manta? Y dijo, yo no necesito anticipo. Sí, te lo compraría hasta cierto punto, Carlos. Pero repito, nosotros facturamos ¿cuánto? ¿500 millones de dólares al año? No sé. Entonces, de toda nuestra facturación, el Estado Nacional es 4% de nuestra facturación. Ok. Es mínimo. Esa es una explicación. O sea, un incumplimiento de pago en esto que también es Estado, no los tira abajo financieramente. No, el 96% de nuestra facturación va al sector privado. ¿Y qué era lo de que la analítica no estaba cuadrada, coordinada con el nuevo equipo para que funcione? ¿Qué es eso? ¿Cómo con el nuevo equipo? Disculpe, es que la explicación que dio Telconet es esa. Claro. Ustedes dijeron que no es que no funciona la analítica de las cámaras, sino que no había habido la coordinación con la nueva administración para... Ah, el nuevo equipo de trabajo. Pensé que es un nuevo equipo técnico, es un equipo software, un hardware, ya, ya, ya. No, sí, está en periodo de transición. Está en periodo de transición. ¿Y porque hay periodo de transición se deja de funcionar en ese sentido? No, 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 a ver, a ver, a ver, las cosas súper claras. El tiroteo que hubo el, ¿cuándo fue? El sábado, fuera del Café de Tere, que estaba el candidato a presidente del Café de Tere. Sí, correcto. ¿Con quién crees que cogieron las cámaras? ¿Con qué cámaras cogieron a los ladrones? Digamos las cosas como son. No sé. Con las nuestras. ¿Te acuerdas del tiroteo que hubo que mataron a esa persona por debajo del paso del nivel en Ceibos? Sí. ¿Se hizo famoso el comité? ¿Con qué cámaras cogieron? ¿Una decana de medicina o algo así era? No, no, esto fue el presidente del comité barrial de Ceibos. Ah, ok, otro. ¿Te acuerdas? ¿Sabes cuántos casos de secuestro, de robo, de extorsión? ¿Qué dice con las nuestras? Esa cámara no son de ustedes, son del municipio. Las que nosotros... Son instaladas por ustedes. No, no, no son compradas por el municipio. ¿Ah, no? Son modo alquiler. Ah, no sabía eso. Como cuando alquilas un carro en Eivis. Ok. Ya. Entonces, el decir que no funcionan, y todos los casos con la UNAASE, todos los casos con la dinacer que hemos resuelto con nuestras cámaras. Ya. Ya. Pero, ¿no cayeron ustedes en el juego, justo la última semana, al entrar a responder en detalle? Cuento aclarado, nunca acabado, decimos, en Manaví, en mi tierra. Sí, pero a ver, ahí viene el tema, y a eso te hago la pregunta honesta como periodista. Es interesante. Incluso lo tienes que pensar conceptualmente, académicamente, cómo arreglas la democracia. Porque si tú tienes un silencio electoral el jueves, y tienes todo este aparataje político de prensa que te abomba con noticias falsas, y llenó al Ecuador, hey, del fin del debate, de lunes al miércoles, todo era noticias falsas de Jan Topic. Pero se llenó el Ecuador. ¿No sabe lo bueno que era eso? ¿Sabe qué significaba que usted iba segundo? Sí, sí. Lo que tenían que decir, miren, soy el más atacado porque es evidente que voy segundo, si no, no me atacarían. Los que vienen atrás me quieren bajar. Eso era todo lo que había que responder. No, pero eso no funciona. Bueno, porque en la mente de muchos del electorado, muchas personas van a decir, no, pues, a ver, tengo mis dudas. Carlos, mucha gente pensaba que era correísta. Mucha gente todavía piensa que soy correísta. Entonces. Que sigan pensando. ¿Sabe que mucha gente cree que yo tengo un yate, que dijo Correa que tenía un yate? ¿Usted me ve todos los días hablando que tengo un yate? ¿Pasó ilustrar una de sus cien mil calumnias? ¿Y aquí me ve? ¿Aquí me ve? Ya, está bien, habrá que aquí me ve a mí. Pero sí frustra de que, y no por mía, pero en general, ¿cómo una democracia debería fortalecerse en base a información verídica? Usted tenía atrás medio país. Yo tengo atrás un programa. Como mi programa hay muchos y mejores, y lo digo sin ninguna falsa modéstia, lo he repetido varias veces. Cuando de paso a alguien no le gusta o le molesta lo que haga, le digo ve a otra persona u otro programa. Hay mejores. Usted tiene una responsabilidad que supera la mía y que le exigía un nivel de control que no tuvo. ¿De qué estamos hablando? De los videos que le responde a Correa en el último sábado. En el último día. Lo sacó de quicio. A ver, tú me dijiste que el uno no te gustó. El último no te gustó. Vamos a poner ese, ¿ok? No, con ese abrimos, con ese abrimos. Fue el primero que abrimos. Sí, con ese abrimos. Vamos a poner otro elemento, entonces, para soportar lo que estoy hablando. Porque es formidable, lo pone en su sitio. Dice lo que es cierto. ¿Qué no me gustó? El momento. Sí, pero a ver. No es el momento de limpiar la basura que te han echado en la acera. Lo haces mañana. No, pero a ver, pero sí quisiera cerrar con algo. O sea, es importante porque no solo es el, no solo la Rafael Correa. O sea, tú tienes otros actores políticos, que sí quiero dejarlos aquí a rajatabla, que vinieron e hicieron denuncias. ¿Y por qué nunca presentaron nada a la fiscalía? ¿Por qué nunca presentaron ninguna acusación? Al revés, ¿por qué no me acusó a ustedes de calumniarlos? Si no era cierto, era al revés la cosa. Ah, pero después te tiran de Correa que te vas contra la prensa. Entonces, ¿es lo uno o lo otro? ¿O no se da por aludido? No, no, no. Pero yo sí puedo venir al programa a decirles mentirosos y cobardes. Mentirosos y cobardes. Y te lo tengo que decir a ti, no, porque eras tú, pero es porque ellos nunca vendrían a sentarse conmigo. Porque sí, martes, miércoles, vienen a criticar todo esto, estamos lunes y no han presentado nada en fiscalía. ¿Por qué? Ah, show mediático, ¿no? Entonces, esos que se tildan a impolutos y toda la vaina, ¿en qué quedó? Avancemos. Para sustentar lo que yo le decía que era su posición, María Clara. Veamos en este momento por unos instantes que la empresa perteneciente al grupo familiar de Yantopic divulgó hoy que en efecto habían notarizado el sábado en la notaría décimo sexta del Cantón Guayaquil, en ese momento los resultados dando el segundo lugar al otro candidato, Daniel Novoa. Pongan mucha atención a esta gráfica. Fíjense en dos colores. El verde, ¿ya? Ahora, fíjense en dos colores. El verde, que corresponde a Yantopic, y el anaranjado, más que amarillo, que corresponde a Daniel Novoa. El rosado que ven de la línea de arriba es el de Luisa González. Esta encuesta, que fue corrida entre las 10 de la mañana del sábado y las 10 de la noche de ese mismo día, pero la mayoría de data fue reunida hasta las 18 horas, y notarizada en la notaría décimo sexta electrónicamente, averigüe, daba como primera a Luisa González con 24.1, daba a Daniel Novoa como segundo con 21.3, y daba a Yantopic como tercero con 20.1. Diferencias mínimas, pero estabilizado Daniel Novoa, que tenía desde el debate, pueden ver ustedes la línea amarilla abajo, un ascenso inédito en la historia del Ecuador, 3, 7, 15, es decir, una semana él subió casi ocho veces lo que tenía, y daba color verde, recuerden, Yantopic por debajo de Daniel Novoa. Es decir, la empresa de la familia notarizó algo que no ponía segundo al miembro de la familia. ¿Usted lo supo el sábado? Sí, no, lo supimos desde el día miércoles. O sea, el miércoles supimos ya el ascenso de Daniel, y ojo, y lo comiendo, Daniel, excelente trabajo esa semana. La verdad que impresionante lo que hizo. ¿Qué fue impresionante? Algo que nos dijeron que me pareció interesante, solo que tú no lo puedes decir, estratégicamente hablando. Tú quieres pasar por debajo del radar hasta el último minuto, porque si no te pasa es lo que me pasó a mí. Si tú te levantas, yo comencé ya a sonar tres semanas antes, dos semanas antes del debate. Entonces ya todos los cañones apuntan a ti. Entonces la última semana te dan pano. Pero si tú estratégicamente logras pasar por debajo del radar hasta el final, y logras hacer ese repunte al final, brillante. ¿Eso fue deliberado o eso fue casual? No sé, o sea, either way, si Daniel Oval lo hizo deliberadamente, brillante. Brillante, brillante y bien, bien. Veamos un elemento adicional. María Clara. Y este es otro que se genera que pudo haber desentusiasmado, probablemente a una parte del electorado que en la fase final de la campaña tuvo en segundo lugar a Jantopic y estaba la constitución de una fuerza policial tan poderosa que generaba probablemente un poco de miedo y preocupaba también que ese tipo de represión generara una guerra mayor de la actual, librada principalmente entre los delincuentes. Con ustedes ecuatorianos, la nueva policía 2024. Equipamiento con tecnología de punta. Uniformes de alta resistencia con la máxima protección balística en cascos y chalecos. Cascos con cámara de reconocimiento facial. Y cámaras corporal con GPS para registrar y transmitir todo evento en tiempo real a los centros de mando integral. Pantallas personales para revisar la información delictiva de cada sospechoso, antecedentes penales y más, sin reducir la capacidad operativa de reacción de la gente. Dotación letal para incrementar la potencia de fuego de nuestros agentes, en calibres 9 y 5.56 milímetros. Sistema GPS para monitorear y proteger a cada policía, informando sobre su estatus y ubicación en las distintas misiones. Con la nueva policía 2024, capturaremos a los delincuentes, estén donde estén. Tengo la voluntad, la experiencia en seguridad y tecnología, pero sobre todo la mano dura, para que juntos logremos vencer en esta batalla. La gran pregunta aquí es, ¿por qué, si seguridad es el problema más grave, según todos los indicadores, a todos los niveles de los ecuatorianos, al que puse al tope de sus propuestas seguridad, no se lo apoyó? Sí, a ver, yo creo que, y tú lo tienes en la gráfica, o sea, mi lectura, y uno puede lo cubrar, mi lectura es, esto de aquí se debe a seguridad, este ascenso aquí. Ese crecimiento. El descenso es la campaña sucia de la última semana, que repito, y para todos los ecuatorianos que quede claro, ¿por qué después de tremenda campaña sucia no ha venido nadie, nadie, y los digo, los tildo aquí, cobardes, cobardes, porque son unos cobardes, ¿por qué no fue nadie a Fiscalía a presentar una sola denuncia? Le reitero la pregunta, porque si es calumnia, y más aún, si le han hecho este daño, usted no los enjuicia. Debería ser al revés. Primero, la segunda cosa, significa que la promesa de seguridad entusiasmó, pero no fue sólida, y aquí voy a una posibilidad, ya antes le mencioné esto. No, a ver, sí fue sólida. Mira, mira, mira la tasa de atención. Entonces, si hubiera sostenido esto y no hubiera, se producido el descenso, pues, porque mañana lo calumnian siete días, voy a dejar de pensar en el tipo que me va a dar seguridad. Sí, pero a ver, pero es que viene el tema del reencuadre. Te pongo un ejemplo, ya es, ah, politiquería siempre viene en el debate, en algún momento Otto dijo algo como, pero ¿cómo es posible? Se lo voy a poner, más adelante está. Hay un conflicto de interés. Pero no hay, pero es ridículo. Déjalo para entonces, lo vamos a ver. Pero es una falta de, digamos, sentido común básico. Estoy literalmente diciendo que no lo van a manejar empresas privadas, que lo va a manejar solamente la policía. ¿Dónde está el conflicto de interés? Lo vamos a ver luego, yo se lo explico, a juicio de lo que creo que quiso decir Otto, pero aquí hay una cosa adicional. Primero, esto es Robocop casi. Y segundo, eso lleva el enfrentamiento al crimen organizado. Eso proteger a tus policías. Sí, pero eso lleva a eso a un extremo, que va a desatar una guerra general, y la guerra general es lo que no quiere la gente, porque ahorita es la guerra que hay, afecta mayormente a los delincuentes, se están matando entre ellos. Solo dos números, Carlos, solo para que lo tengan en mente. Antes de las elecciones presidenciales, justo en el momento de la muerte cruzada, teníamos 17 homicidios día. Al fin del debate, teníamos 20.3 homicidios día. Solo en ese corto periodo de tiempo, subió 15% la tasa de homicidios día. ¿Cómo crees que vamos a estar aquí en 16 meses y 17 meses? Le contesto con lo que dijo esta mañana Carlos Ferrin en Radio Centro. Dijo a ti, ¿cuántas veces te asaltan por mes? ¿Una vez? ¿Cuántas veces te falta plata en el bolsillo? Todos los días. Dijo él, a la gente le importa más el billete que la seguridad. ¿Y tú no crees que tenemos falta de billete por la inseguridad? Absolutamente. Entonces. Entonces hay que contestarle eso a él, no a mí. Ok. ¿Qué falló en la propuesta de seguridad? ¿Cómo es posible que una propuesta que privilegiaba lo que más preocupa a los ecuatorianos no hará merecido un apoyo mayor? Se lo pregunto al mayor Fidel Araujo, que es un experto en estrategia militar y en temas de seguridad. Gracias por acompañarnos, Mayor, y buenas noches. Carlos, buenas noches. Buenas noches a Jan. Buenas noches a todos los ecuatorianos. No le faltó nada a la propuesta de Jan. Aquí definitivamente no hay una cultura de seguridad. Más allá que la cultura, o mejor dicho, la seguridad, es transversal y atraviesa por varios temas que son de interés de todos los ecuatorianos. Hablamos de seguridad ambiental, seguridad social, seguridad económica y una diversidad de actividades cotidianas que realizamos como ciudadanos. Lo que pasa es que cuando vienen estas campañas electorales, si se habla de intereses de empresarios, de los intereses que no están vinculados con el pueblo ecuatoriano, ese es el antivalor que se ha posicionado. Entonces, el desangre es absoluto frente a la falta de cultura, entre comillas falta, sino es premeditada para hacer daño a una persona que estaba proponiendo algo coherente y lógico. Entonces, utilizan los medios, utilizan los influencers, utilizan aquellos que tienen credibilidad y empieza a decaer la percepción o la verdadera necesidad. Ok, ¿la causa entonces es lo que usted llama una falta de cultura, de seguridad en este país o es un exceso en la oferta? ¿Quién creyera? ¿Un exceso en la oferta de seguridad de Yantopic? No hay exceso. El desangre es el exceso. El exceso es de aquellos que quieren auto-beneficiarse del desangre. Entonces, venga una persona con conocimiento, con determinación y que quiere hacer las cosas, entonces, el otro grupo lo deconstruye. Y además, estamos en este escenario porque se le decía al presidente actual que es un blanengue. Eso era generalizar. Y ahora vemos a una persona que tiene el conocimiento, tiene la tranquilidad, pero la firmeza para llevar adelante y lo deconstruye. Y ese es el... Mayor, invierto la pregunta. ¿Por qué entonces el primero y el segundo apoyo, a quien casi no habló de seguridad, como Luisa González, y a quien poco privilegió seguridad, como Daniel Novoa? Entre los dos, 33, 24, tienen más o menos 57. Cerca de dos terceras partes del Ecuador votaron por quienes no ponen la seguridad al tope de su prioridad. ¿Qué mensaje hay allí? Es la incidencia de los que reconstruyen y de los que forman los conceptos y ponen por delante la cuestión social, la cuestión económica, y le confunden al pueblo que está con miedo. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos firmeza y le vamos a exigir al señor Novoa eso. Con todo respeto, obviamente, porque él va a ser presidente. Él tiene que ser presidente. Y tiene que llevar adelante una conversación seria con Jan. Porque esto no es cuestión de que yo conozco más, yo conozco menos. Esto es unidad nacional. Y ahí todos en nuestros papeles tenemos que diferenciar. A ver, como los 13 de la fama, no aquí. O están con los que nos están desangrando con el narcocrimen y el narcoterrorismo, o están con quienes queremos combatir eso y volver a la paz. La paz solo vuelve luego del combate absoluto y para eliminar esta absurda realidad que vive el Ecuador. Gracias, mayor. Enseguida trataré justamente ese dilema de Jan Topic frente a Daniel Novoa. Antes, María Clara. Al regresar ya estaremos con nuestro siguiente invitado para que se una al panel, pero vía Zoom, Pedro Valverde, abogado y columnista de Diario El Universo. El camino abierto por Jan Topic debe ser caminado por él mismo, para que las ideas aportadas en esta campaña no queden solo como recurso electoral y sean aporte al rescate del Ecuador. Verá a su manera, crítico e independiente. Ha sido un triunfo de los ecuatorianos conseguir que el próximo presidente sea elegido con más del 50% de sus votos en segunda vuelta y no con más del 40% en primera. Esta es una entrevista al ex candidato presidencial Jan Topic para ver qué lo rezagó y a quién apoya. En esto último vamos a entrar en la segunda parte, sin dejar de referirnos con algunos elementos adicionales a la primera, a quién lo rezagó. El reprise del espacio es en One Plus, Canal 14, en todas las cableras, en las cuales se reproduce después de 48 horas. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV. Apenas concluye, el periódico digital Ecuador en vivo lo sube a su portal principal y página de noticias y en Estados Unidos, Macrodigital lleva el programa simultáneamente a la colonia ecuatoriana que sigue indignada porque no la dejaron votar. Solo pudieron 80 mil de los 100 mil registrados, de los 409 mil y hasta ahora el CNE no da una solución. Dicen que van a repetir la votación. Los observadores internacionales se fueron pidiendo eso. ¿Quién sanciona al CNE? Mientras tanto, sigo esperando el informe para sancionarme a mí y espero que incluyan a Teleamazonas, que le dijeron al director de fiscalización que iban a hacer por pasar aquí un comercial que ustedes no le dejaron sacar, el binomio Zurita-González-Nader, el día lunes pasado, cosa que reprodujo tres veces Teleamazonas el martes y dos el miércoles, demostrando que ustedes están equivocados. Hoy a estas alturas ya a nadie le cabe duda que el debate fue crucial para definir preferencias electorales, especialmente para diferenciar y catapultar al candidato Daniel Novoa por su actitud, por su contenido, por su brevedad, con la que él se identificó, pero aquí hubo también un trance entre dos candidatos, Sonnenholzner y Topic. Veamos. Veo un gravísimo conflicto de interés, Jan. Acabas de hablar de los radares. Tú no eres el dueño de los radares. Tú no eres el que cobra las multas a través de tus empresas. Veo un gravísimo conflicto de interés de que el dueño de una empresa de seguridad es quien más lucra de la inseguridad. Me preocupa, Jan. Te equivocas. Primero, no soy dueño de empresas de radares. Fui dueño de una empresa de radares en Manta. Y esto es importante. El primer año de funcionamiento logramos reducir la tasa de mortalidad en Manta en un 50%. Ahora, importante, por justo lo que mencionas, queremos que ahora todos los dineros no vayan a empresas privadas, sino que vayan a una EP, que ese dinero vaya al gobierno para financiar todos los proyectos de la policía y las fuerzas del orden. Esto es muy importante, ecuatorianos. Necesitamos gente con experiencia, gente que conozca. Necesitamos improvisados. Ya nos pasó en este gobierno. Que vienen a aprender, no a hacer. La única forma de rescatar al país la inseguridad es con personas competentes que tengan la valentía y ecuatorianos que no renuncian a su cargo. Al final le pegó también usted un codazo, ¿no? Yo digo la verdad. Él renunció. Yo nunca renuncio. Nunca. ¿Significa que va a seguir en la carrera política? Eso hablamos después, al final. Ok, está, pero al aire. Pero solo quiero para... Si ve el conflicto de interés, inseminaridad es el mayor problema del Estado. Carlos, usted es vinculado a una empresa de seguridad. Ergo, al Estado le conviene la inseguridad porque es un negocio para su empresa. Claro, al primero tema de experiencia, ¿no? Ese candidato es comunicador, ¿no? Entonces trajo toda su experiencia de comunicación al gobierno. Por eso se tomó tan buenas fotos. ¿Sí o no? Él hizo más que eso. Hizo un gran trabajo en la pandemia. Hizo absolutamente nada. El error de él es confundir la pandemia con la crisis. Perdón. Él fue a los hospitales. No, no, no. Él se rajó en donde la gente no quería ir para lidiar lo que había que hacer. Mientras él estaba pidiendo fosas comunes, yo estaba construyendo ataúdes y donándoselos a la Junta de Beneficiencia. Mientras él quería fosas comunes, yo estaba construyendo ataúdes. ¿Por qué no contó eso antes? Porque yo no paso tomándome fotos. Así de simple. ¿Y en esta campaña no se tomó fotos por lo que... Dejemos las cosas claras. Conflicto de intereses. Muestra la falta de intelecto de muchas personas. Lo que estoy literalmente diciendo es que ya no lo hagan las empresas privadas, sino que lo haga el Estado. Porque todo el dinero que se va ahorita, la NT, que se pierde, puede ser mejor invertido en la Policía Nacional. Su explicación no estuvo clara. Yo sé que los cortos del debate limitaban eso, pero hay una empresa... Hay un momento que dice que yo no tengo una empresa de radares. La gente entendió en Manaví que eran los radares como los que había en Montecristi. Eran los radares para controlar la velocidad del tránsito. ¿Me estás preguntando? ¿Me estás diciendo? ¿Ah? ¿Me estás preguntando? ¿Me estás diciendo? No, estoy diciendo, estoy aclarando. Eso debió haber aclarado usted. Sí, sí, por supuesto. ¿No lo hizo? No, pero no, sí se mencionó. No tengo una empresa de radares, dice. Sí, pero son radares de velocidad. La gente no lo asocia con eso. Pero lo importante aquí es ¿cuál es lo importante? Que necesitas personas que tengan experiencia y que tengan la experiencia al cargo. El hecho de traer experiencia al cargo no significa que hay conflicto de intereses, por Dios santo. Donde hay conflicto de intereses es cuando tú usas tu nexo con cierto grupo empresarial para lucrarte. No es en la experiencia. ¿No hay conflicto de interés en que ustedes tengan el cable submarino del cual tiene que depender el Estado ecuatoriano? Siendo empresa privada. El Estado ecuatoriano. ¿Ves? Perdón. Eso es, eso no. Disculpa, me contó el respeto, Carlos. Nada de lo que es historieta tiene sentido. ¿Qué utiliza el Estado ecuatoriano para comunicarse con otras partes? ¿Cuánto nos compra CNT del cable submarino? ¿Cuánto? 9% tal vez. 0%. ¿No usa su cable submarino? CNT usa nuestro cable submarino. CNT no nos compra absolutamente nada, Carlos. ¿Ustedes le dan gratis? No, no lo usan. Hay tres cables submarinos. Tú tienes cuatro formas de salir del país a Internet. Tres cables submarinos, Colombia, o lo hace vía satelital. ¿Ustedes tienen uno de los tres? ¿Ah? ¿Ustedes tienen solo uno de los tres? Tenemos uno de los tres. Hay dos más. ¿Y por qué lo aclaran recién? Lo hemos aclarado desde el día uno. Perdón, aquí, tanto que no lo conocía yo, yo creía que el único cable era de ustedes. Tienes el SAM-1, tienes obviamente el PSS, que es el, y que ni siquiera es solo nuestro, somos cinco inversionistas en eso. Tienes Telefónica, dueño del cable también. SAM-1, PSS, y el otro es el Panamericano, por lo sé. ¿Sabe lo que hubiera pasado si usted decía estas cosas bien a tiempo? OK. Revisemos una cosa más, María Clara. Pero, a ver, el tema, no, no, pero solo para cerrar, tú no puedes explicar toda tu vida en todas las entrevistas. Lo que debería, como debería funcionar es cuando alguien tiene una duda, preguntarle a la persona, a quien va a posteriormente culpar, tener su versión y después hacer el reportaje. Obviamente no hablo de ti, hablo de toda esta gente que ha hablado. ¿Usted ha pedido que explique toda su vida? No, no, no hablo de ti, Carlos. No hablo de ti, Carlos. No hablo de la gente que viene a decir. Es que está exagerando. Para temas puntuales usted debió tener respuestas preelaboradas puntuales. No, las tuvo. Se dejó llevar por su vehemencia y por su indignación. Dame un ejemplo. Ahorita, en la siguiente entrevista le voy a tener un muestrario. Dame, dale, dale. OK. Ya, sigamos. María Clara. En ese momento es importante destacar que desde la primera entrevista en el programa Verás con nuestro director Carlos Vera, el candidato Jan Topic definió claramente por qué consideraba tanto a Jorge Glass como a Rafael Correa corruptos. Queridos ecuatorianos, mucha gente ha tratado de relacionarme con el Correís y quiero referirme primero a lo que ya he dicho en varias ocasiones. Si la justicia determina que Correa es un corrupto, es un corrupto. Si la justicia determina que Glass es un corrupto, es un corrupto. Eso es lo que es vivir en un Estado de Derecho y respetarlo. Siempre, siempre. ¿Cómo entonces usted explica que tantos miembros de su movimiento político no vienen a Ecuador a responder a la ley sino que están prófugos de la justicia? Candidata, siempre es siempre, no solo cuando nos conviene. Y en mi gobierno, si voy a ser enfático, respetando la independencia de las funciones del Estado, pese a que ya hay una sentencia en firme, sigamos a trabajar con Interpol y Europol en todo lo que se pueda para que las personas que estén prófugas vengan a dar la cara, a cumplir su condena en Ecuador en base a todo el daño que le hicieron al país. Y para que no quede ninguna duda, quiero ratificarme. No soy, no fui y nunca seré correísta. Los supuestos vínculos con ese partido político ya han sido demostrados como falsos, no solo en el sistema judicial ecuatoriano, sino también en el chino y el estadounidense. Adicionalmente, una de mis primeras acciones como presidente de la República del Ecuador va a ser trabajar con todos los organismos internacionales, como Interpol y Europol, para asegurarnos que todo prófugo de la justicia ecuatoriana regrese a cumplir sentencia como corresponde. Ecuatorianos, sé que aún muchos de ustedes están indecisos y quiero invitarlos a hacer una sola reflexión. De todos los candidatos, ¿cuál creen ustedes que realmente, realmente puede mejorar la seguridad del país? Y les hago otra pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el único candidato que los delincuentes no quisieran nunca que sea su presidente? Exacto. Vota con conciencia, por ustedes, por sus familias, por nuestro país. Ok, lo que decían era falso. Quiero saber si esta foto es falsa, porque yo creo que le hizo más daño que esas acusaciones de que tienen vínculos con el correo. es falsa esa foto. El corte de pelo puede haber sido mejora. Otras épocas. Hacemos una apuesta ahorita, que yo te puedo sacar de 2003 esa foto, una foto de Glass con todo gerente de cualquier empresa de telecomunicaciones del país. No lo dudo, pero esos gerentes no eran candidatos a la presidencia de la república. ¿Diez años después? ¿Diez años después? ¿A qué correspondía esa foto? A un evento público y llegó un... A ver, no recuerdo exactamente, asumo que era en Manta, asumo que era la llegada del cable submarino al cual por protocolo tienes que invitar a autoridades. Por protocolo. Carlos, quiero que entendamos algo. A ver, y aquí diciendo las cosas como son. ¿Tú crees que en la candidatura a la presidencia, los tres meses que hicimos territorio, a ver, me tomé unas, ¿qué? 10 mil fotos con diferentes personas. Yo solo pasaba pensando, espero que en 10 años una de las personas que está al lado mío no resulte ser narcotraficante. Porque me van a decir, ahí está, Jan Topic con el narcotraficante. Ok. Y quiero ser enfático, yo te apuesto que te puedo sacar una foto de Jorge Glass con cualquier gerente de cualquier empresa de telecomplicaciones, solo en el 2013. Porque es protocolo, tienes que hacerlo. Ya comenté eso. Ahora, quiero preguntarle a Pedro Valverde, ¿qué posición debe asumir Jan Topic? Que se la vamos a inquirir personalmente después de la consulta con usted de aquí en adelante. Hemos hablado de aquí hacia atrás. Buenas noches y bienvenido, Pedro. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Jan. Buenas noches a la audiencia de este programa, la audiencia de este programa. Bueno, antes que nada yo quiero aprovechar a felicitar lo que ya lo hice a Jan. Creo que hizo una candidatura de altura y le agregó mucho valor a estas elecciones. Yo espero que se mantenga activo en la política. Espero que no cambie la forma en que ha hecho esta campaña, una campaña sin destrucción, una campaña positiva, una campaña franca, directa. Lo dije en una entrevista hace poco, lamentablemente el establishment del Ecuador y de muchos medios, debo reconocerlo, obviamente Carlos no está en ese grupo, tuvieron una línea anti-topic de entrada, quizás por los ataques que se acaban de ver hace poco de que supuestamente hubiese tenido el acuerdo con el reísmo, seguramente también porque lo auspiciaba Jaime deuda del Partido Social Cristiano, pero hay algo importantísimo que decir, Carlos, Jan. Jan. No. La fórmula de resolverla es Jan. Topic y pone a todos los candidatos y pone como agenda principal de esta campaña la lucha contra la inseguridad. Entonces, yo creo que ha sido una campaña muy buena, creo que es una campaña muy corta, nadie lo conocía creo que eso pues ya cambió y creo que él debe mantenerse activo ok, esa es la primera parte de mi pregunta abogado Pedro, de la segunda activo como, a quien debe apoyar y por qué yo creo que debe ser de acuerdo con su conciencia y con lo que él crea que tiene que apoyar porque la primera vuelta es igual que la segunda vuelta, algo muy importante, Daniel que ha hecho una buena campaña y que se encontró con los planetas alineados para que pueda llegar a donde está, y lo felicito muy bien por él, la segunda vuelta va a ser diferente, él tuvo una primera vuelta en donde nadie lo atacó y donde no tuvo por lo tanto que atacar a nadie eso no pregunté, pero la respuesta que usted me da, me hace entender que Jan Topic puede apoyar a cualquiera en esta segunda parte estoy al frente, me pueden preguntar y eso voy a hacer, pero estoy preguntando a él, porque dice yo creo que es inevitable que tenga que apoyar a Daniel Novoa y veremos cómo se la plantea yo creo que eso es decisión de Jan Topic no lo que yo le quiera decir que tiene que hacer, yo creo que él tiene que decidir, puede apoyar a Daniel Novoa evidentemente no creo que vaya a apoyar a Luisa, pero también puede tomar una posición de que el pueblo escoja la mejor opción y yo voy a no puedo creer ok, gracias Pedro, muy amable lo tengo claro ya, hay otra posibilidad que dejen libertad a sus electores para que voten como crean veremos por qué opta Jan Topic al volver, María Clara por supuesto más elementos de análisis para el programa que nos reúne esta noche Jan Topic que lo rezagó y a quien apoya el camino abierto por Jan Topic debe ser caminado por él mismo para que las ideas aportadas en esta campaña no queden solo como recurso electoral y sean aporte al rescate del Ecuador verá a su manera crítico e independiente ha sido un triunfo de los ecuatorianos conseguir que el próximo presidente sea elegido con más del 50% sus votos en segunda vuelta y no con más del 40% en primera mañana tratamos aquí la composición de la asamblea antes de la tercera parte final en que pediremos una definición clara de a quién apoya y por qué a Jan Topic o qué línea va a tomar tras lo que le acabo de escuchar a Pedro Valverde la primera plana de expreso mañana el imperio de las minorías vuelve a reinar en el pleno repetir la elección en el exterior es una opción el efecto del temblor intacto tras cinco meses el próximo ejecutivo a ponerse a dieta Novoa eliminatorias con añoranzas de rezo se refiere a Cristian Novoa en este caso al futbolista dos el universo electores de 14 provincias prefirieron a González y Novoa se impuso en seis el voto telemático el mayor problema de comisos problema le llaman problema falla estafa se acatará resultados de las urnas dice Petroecuador ineptos tenía que haber hecho una campaña genial pero basta que ustedes la firmaran porque estuvieran en contra ineptos más de mil emergencias en Guayas Arevalo basta ya de tanta corrupción es el presidente de Guatemala por si acaso y servidores de blindaje de vehículos repuntan ante alto nivel de inseguridad el diario de Manaví Manaví tendría doce asambleístas Moisés Caicedo recibe apoyo de sus compañeros no tuvo un buen estreno Puerto Viejo Sol que inaugura una nueva y moderna UCI felicitaciones la presidenta o la primera dama será de Chone vamos con las definiciones que ha anticipado Jan Topic y que ahora quiero descifrar en un tweet que puso ayer dice compatriotas como ecuatoriano quiero que el país mejore como lo mencioné en varias entrevistas en mi criterio existía un mejor perfil yo no me lanzaba a la candidatura la democracia ayer eligió a su criterio dos mejores perfiles y muy humildemente lo acepto ¿cuál de los dos es el mejor perfil para apoyar? yo voy a votar por Novoa usted no hay misterio ¿por qué? hay dos entre intentar luchar y espero que Novoa intente luchar y logre vencer contra la delincuencia y las mafias a transar mil veces muy por opción uno así de simple ahora lo que mencionó Pedro Valverde estoy de acuerdo con él primero agradezco enormemente a todos los ecuatorianos que se le iban a votar porque fue un acto de valentía enorme y por ese 15% que votó por mí les agradezco pero uno aquí no es borrego cada uno tiene que revisar el plan de gobierno y formarse su propia opinión yo en lo personal voy a votar por Daniel Novoa de cajón eso lo dije el día uno y en todo lo que se puede apoyar es más subí el plan de gobierno porque quiero apoyar a todos incluso si gana Luis ahí lo puse para que después no me digan que no estoy quiero ayudar a quien sea que llegue ¿cree que alguien como ella es capaz de ejecutar un plan como el suyo? no pero cumplo yo haciendo mi parte y haciéndolo público ok ¿a qué se refiere Jan Topic? de esto quiero hablar en cambio es un tuit que puso hoy día compatriotas adjunto enlace del tratado para el abordaje de la delincuencia rampante en el Ecuador lo descargué tiene más de 80 páginas hay detalles de mejor manera los cuatro ejes que ya he mencionado en las diversas entrevistas CAPEX presupuesto de inversión tiempos de implementación código de las diversas redes neuronales ojo el código simple toca agregarle capas y entrenar los modelos etcétera espero que sirva a quienes nos vayan a gobernar los próximos meses ¿se va a reunir usted con Daniel Novo? no sé ya depende a ver pasó lo que pasó está bien hay que hacer patria eso es algo que yo recalco uno no se va uno se queda aquí haciendo patria yo voy a seguir haciendo patria en la empresa privada lo que he venido haciendo 10 años si gana Daniel espero que gane Daniel lo digo de corazón yo voy a votar por Daniel si él necesita que yo le muestre el plan o lo ayude tiene cualquier consulta abierto ir a trabajar al gobierno no eso no ok ya hicimos el último corte no vamos a hacer el último corte no tengo tiempo para eso pasemos con el rito final María Clara porque de tus preguntas van a salir algunas finales que yo tengo adelante perfecto Carlos le advierto a nuestro invitado el excandidato presidencial Jean Topic que las respuestas tienen que ser en términos de sí o no la primera pregunta para usted nunca he cumplido con eso creo que nunca he cumplido con esa regla cúmplalo por primera vez sí o no porque después puede aclarar cualquier cosa que esté pendiente porque son tricky questions como dirían los gringos es decir algunas usted no quisiera responder en términos de sí o no pero ellas han impuesto ese rito dele la primera pregunta ¿formaría usted una organización política independiente de las que lo han apoyado como el Partido Social Cristiano Centro Democrático y PSP sí o no? no entendí o sea fuera de esas tres ¿formaría usted una organización política independiente a esas organizaciones que lo han apoyado sí o no? a esa altura del partido o no la segunda ¿preferiría adherirse usted al Partido Social Cristiano o afiliarse para continuar el legado sobre el combate por la seguridad que ha caracterizado a esta organización política sí o no? tengo que evaluarlo creo que no no la tiro una con el sí o no tengo que evaluarlo la tercera si hoy tuviera que decidir yo sé que es prematuro pero si tuviera que decidir postularse para el 2025 ¿lo haría sí o no? no la cuarta el Ecuador el Ecuador profundo que ha conocido usted en sus recorridos es diferente al que le permiten o le han permitido conocer su profesión y sus estadísticas sí o no? completamente la quinta y última teme usted que aquellos a quienes les avisó que el 20 de agosto se les acabaría la fiesta hoy le digan a usted que la fiesta se le acaba sí o no? cuento con Daniel Novoa que les acabe la fiesta muchísimas gracias Carlos y dejaste que no te conteste sí o no? una le tenía una de cuatro ok aquí hay una que me intriga cuando Maricada le pregunta si hoy tuviera que decidir y aclara ella de que sabe que es muy prematuro pero si hoy tuviera que postularse para el 2025 ¿usted lo haría sí o no? es categórico dice no ¿por qué? ¿por qué no lo intentaría otra vez? hoy está claro que es hoy hoy, hoy, hoy sí a ver te lo dije una vez cuando me sacaron el tema de la legión de Siria, Ucrania yo sí creo en ese tema de que yo no creo en criticar por Twitter yo no creo en estarse quejando en los almuerzos de los domingos yo cumplí mi parte o sea y al equipo de trabajo y bastante están aquí nos rajamos tres meses y nos rajamos de una forma transparente honesta el único momento y lo digo aquí de frente el único momento que rompí mi palabra por decir así de no atacar a nadie fue el día previo a las elecciones que ya correa me sacó de quicio pero de dos meses y veintinueve días que duró esto nos rajamos trabajando no atacamos a nadie fuimos transparentes fuimos honestos y estoy muy orgulloso de la campaña yo sentí que cumplí mi parte ¿no cree que lo que ha hecho justamente es sembrar para después cosechar y si deja de regar la siembra o labrar la tierra lo que ha comenzado ahora nadie más va a continuar? es que tú de sembrar para cosechar yo no vivo en la política yo no vivo en la política yo nunca pensé vivir si esto no es para usted usted es para el país del cual se condoleó si esto no es para usted o sea sí pero a ver si yo no como tú mencionaste o sea si ya el Ecuador no vio o tal vez no quiero decir no vio pero vio en otros candidatos quiero ser muy respetuoso vio en otros candidatos una mejor salida un mejor plan para la seguridad 85.000% de los de los votantes hay que respetar eso ¿sabe usted cuántas veces no vio el Ecuador que Nebot era una mejor opción? ah no a ver yo soy primero ¿sabe? Carlos yo voté por lazo yo voté por lazo no me refiero ahora antes en el 92 y en el 96 Ecuador no vio que Nebot era una mejor opción ¿y sabe cuántas veces lo vio después y él no quiso ser? ¿usted va a repetir la misma historia? bueno veamos o sea a ver yo ahorita creo que no 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 veamos déjame terminar primero dijo no ahora veamos déjame terminar ahorita nuestro nuestra obligación como ecuatorianos es votar a conciencia ¿qué me dice mi conciencia? dos cosas votar por Daniel Novoa y esperar apoyar para que Daniel Novoa haga un excelente trabajo no puedo comenzar a pensar en el 2025 ¿qué voy a hacer? no 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 ahorita va a ser que Daniel en mi criterio ya mi criterio personal que gane Daniel Novoa muchos tendrán otro criterio mi criterio personal que gane Daniel Novoa y que erradique la violencia que dinamice la economía como ecuatoriano Carlos como patriota ese debe ser nuestro norte no debe estar el tema oportunista a ver me lanzo 2025 que le vaya mal no 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 si el ecuatoriano de verdad queremos que le vaya bien tenemos que hacer que le vaya bien ese debe ser nuestro norte ya en Topic Fero le agradezco por su tiempo no solo en esta sino en otras ocasiones pero especialmente en esta que es un momento poco agradable pero que era terriblemente necesario celebro su talante porque parece que solamente hubiera terminado una maratón y estuviera listo para la siguiente la juventud hace esos milagros y la preparación también vamos a subir montaña después de esto literalmente hay otras cumbres que subir y ojalá esa la siga queriendo alcanzar un hombre de este perfil como hemos dicho a lo largo del programa y lo ha reiterado María Clara el camino abierto por él tiene que seguir siendo caminado por él porque por lo menos ahora es el único que tiene esa versión tan radical y tan clara de lo que hay que hacer en seguridad y que tantos conspiraron para que no se concretara creando fantasmas de esa misma propuesta presentándolas como represiva o antiderechos humanos o inclusive haciendo una comparación inadecuada con lo que está haciendo Bukele en El Salvador que ciertamente es un referente que ya se quisieran muchos tener aquí pero que nada más es un modelo a superar no necesariamente a copiar para mí el Ecuador no tiene un dilema tiene un camino y es apoyar a Daniel Novoa como dijimos ayer ojalá él comprenda la complejidad del reto que ha recibido y el resto de todos los sectores políticos tengan la grandeza y la nobleza de entender también que simplemente no hay nada que escoger hay algo que decidir porque la otra opción la conocen muy bien la ha sufrido América Latina tiene que ver con el chavismo ya estuvo aquí Pablo Iglesias para instruir lo que tienen que hacer ahí y ya ven como ha arruinado ese individuo España y ahora quiere la transnacional montarla acá como lo pudieron hacer en Chile y como lo consiguieron hacer en Colombia nosotros hemos dicho que no por ahora ojalá sigamos teniendo la misma actitud para la segunda vuelta María Clara el día de mañana a las 22 horas en vivo trataremos el tema la composición y proyección de la asamblea por ahora gracias por su gentil compañía nos vemos el día de mañana que pasen bien Vera a su manera llegó gracias al auspicio de para la asamblea para la asamblea